Bajo un manzaño ese día fuimos cómplices, decidí cruzar los límites, y me desmayó, quizás te molesté, a otra dimensión ya que de repente, al que te hice no es verdad, no pude yo ser incapaz, si fui culpable pues que me lo demuestren, te culpé a ti pero al final tuve un secreto que guardar las hojas, digo por mi cara descienden, de repente vuelvo a despertar, solo para estar cayendo desde el cielo, no lo explico y no voy a parar, quiero un bocado más, de nuevo caigo, caigo, sobre rasca cielos muy veloz, voy girando mientras caigo, caigo a tu helado, no escuchábamos la llamada al celón, jamás paremos, relájate y sígueme, tus heridas sanarán, ya vas a ver, yeeeeh Allí está mezclado todo y no hay disparidad, los mismos ojos tienen Bud y Satán, ignora el mundo, no es loco y genial, desde el principio siempre fuimos tan serios, llegamos como un festival, incluso un mero señalar del desviento que impulsa adelante, de una serpiente su mirarla flor del cuento inmemorial, todavía en el edén hay vacantes, fui manchado no lo vi llegar, pero luego mi pasión se desvanece, un momento previo a lo demás, quiero una gota más de nuevo caigo, caigo, sobre rasca cielos muy veloz, voy girando mientras caigo, caigo a tu helado, no escuchábamos la llamada al celón, jamás paremos, relájate y sígueme, tus heridas sanarán, ya vas a ver, yeeeeh de nuevo caigo, caigo, sobre rasca cielos muy veloz, voy girando mientras caigo, caigo a tu helado, a tu helado, no escuchábamos, la llamada al celón, jamás paremos, relájate y sígueme, tus heridas sanarán, ya vas a ver, ingiere esta sangre, antes de que fríe esté, hasta marearte a tu merced, y a estas citas, niñas, olore y brindale, si antes que despierte, deja tu alma poseer, traspasando ese chico, cielo creyendo, nace en los dos, el vicio por la miel, yeeeeh ¡Woo!